¿Qué es la experiencia de la Espriella Lawyers Enterprise? Pero esta firma, que hoy es una de las más grandes de Colombia, primero fue un sueño, que luego se materializó. Los inicios fueron como todos los inicios, en los grandes sueños, por supuesto difíciles. Empecé yo solo en una oficina muy pequeña, haciendo procesos laborales, civiles, comerciales, penales, lo que llegara, para mantener y sacar adelante la oficina. Y básicamente lo que ocurrió después es que aquellos procesos, en los cuales muchos de mis colegas no querían participar por miedo a lo que acarriaba eso a nivel mediático y de seguridad, empecé yo a asumir esas causas a las que todo el mundo le tenía miedo. Yo decía, yo voy pa' esa, yo me subo a ese ring. Y a partir de ese ejercicio, digamos de arrojo y valentía y algo de irresponsabilidad, empezó a crecer el nombre La Marca y empezamos a conformar distintos equipos. Hasta llegar hoy a lo que tenemos esta gran firma, con cuatro sedes propias, con alianzas en todo el mundo, y con un maravilloso equipo de abogados que día a día luchan por los derechos de nuestros clientes. Siempre tuve la idea de aplicar mi visión de empresario a la firma. Por eso la firma se llama de la Espriella Lawyers Enterprise, empresa de abogados. Porque el problema en nuestro país es que las firmas de abogados hasta cierto tiempo fueron manejadas como unas simples oficinas. Cuando lo que hay que imprimirle es un carácter empresarial, en donde haya distintos equipos, en donde haya unos protocolos para agotar cada tema y en donde se puedan ofrecer una multiplicidad de opciones a los clientes. Porque un cliente que te entrega un proceso penal te está entregando su vida, su libertad. Y si te entrega un proceso penal, pues claro que te entrega uno laboral, uno comercial, uno civil. El que puede lo más, puede lo menos. A pesar de que somos una firma grande, seguimos con esa atención personalizada de las firmas pequeñas. Porque a mí me gusta atender directamente al cliente, que el cliente se sienta acompañado. Lo importante es no dejar de crecer nunca. Siempre estamos en constante evolución y por tanto en constante crecimiento. Necesitamos seguir avanzando, porque solamente estamos a mitad del camino, así seamos una de las firmas más grandes de Colombia. La intención es tener más sedes, contar con más equipo y además de eso proyectarnos a nivel internacional, por ejemplo a Europa, en donde tenemos pensado ampliar nuestra operación. Lo cierto es que esta firma, año tras año, ha venido creciendo de manera exponencial, por una razón elemental. Los resultados, el equipo, el compromiso y la pasión. Porque para nosotros el derecho es un arte y la causa de ustedes es nuestro mejor argumento. Es una batalla que siempre vamos a estar dispuestos a dar. Yo soy un amante del arte y por eso para nosotros el derecho también es un arte. Y que es mejor rodearlo que de obras artísticas. Cuando nuestros clientes vienen a nuestras sedes, se sienten en un museo. En más de 20 años hemos tenido procesos muy importantes. Resalto tres, porque son los que han tenido más impacto social. El proceso de Rosalvira Selly, que terminó con una ley de la República. El proceso de Natalia Ponce de León, con el que ocurrió también lo mismo. Y el proceso en defensa de las comunidades indígenas que fueron afectadas por la multinacional Cerro Matoso. Darlo todo por una causa es ponerle el pecho y el corazón.